¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari, Pichiqueche! ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy contenta porque nos podemos encontrar. Y este día vamos a hacer una actividad muy entretenida. Sí, espero que les guste. Vamos a hacer juntas y juntos un cóndor. Un cóndor como este que está aquí. Algo así. Supongo que ustedes han visto un cóndor más de una vez. Bueno, tengo aquí varios materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar pinturas, ¿cierto? Estas que yo tengo son pinturas acrílicas porque se fijan mejor en el plástico. También vamos a utilizar pinceles. ¿Ya? Una tijera. Masking tape, que ustedes saben es nuestro gran amigo para hacer manualidades. Y un lápiz para marcar. Todos esos materiales. Bueno, también van a tener ustedes, seguramente tienen en sus manos, una hojita como esta. En esta hojita tenemos el molde de las alas de nuestro cóndor. El cóndor se llama también manque en mapuzungú. Que se puede escribir, como ustedes lo están viendo acá, o también con una ñ. Manque. De cualquier manera, está bien. Y acá tenemos, encontramos a nuestro señor cóndor. ¿Qué se parece, verdad? El cóndor habita en nuestro territorio. Acá estamos en Peñalolén y la cordillera que tenemos es su hábitat. Ahí habita. Es un animal, una ave muy grande. Es la ave más grande, la ave marina, no marina, más grande, de mayor envergadura. Por eso se la asocia con una ave de poder. Y acá en nuestra cajita, yo tengo ya un par de alas que corté. ¿Qué hago yo con esto? Saqué un molde, ¿ven? Con estas de acá, hice un molde. Esta vez yo lo hice reciclando los cartones que vienen en los blocks, que son más duros. Y van a durar. Cuando ya tengo ese molde, yo puedo marcar en este material. Que ustedes lo encuentran en una radiografía, por ejemplo. O en los envases de las mismas pinturas, también encontramos este plástico. Y en muchos, muchos otros envoltorios de distintas cosas. Los juguetes siempre traen. Ojo. Lo que tenemos acá es un envase de probiótico. Chamito, uno al día. Cualquiera de esos les sirve. Muy lavado, ¿cierto? Ya saben ustedes también que para reciclar debemos preocuparnos de limpiar muy bien nuestros recipientes, nuestro frasco y todo eso. Acá está la cola, se había quedado la cola por acá. Y acá encontramos otros materiales muy necesarios para construir nuestro cóndor. Un corcho de espumante. ¿Ven? Así que ya tenemos un uso para darle a estos corchos. Un cáncamo pequeño. Y estos tornillos se llaman tornillo escuadra. Y nos va a servir también para dar la forma a nuestro cóndor. Vamos a dejar por acá. Bueno. Ah, acá hay otra piececita. Esto más adelante les voy a contar para qué la usaremos. Bueno. Como les decía, vamos a dejar aquí manqué. El cóndor. Bueno. Recuerden ustedes que esta laminita que está acá, esta hojita con el molde, ustedes también lo van a encontrar en el kit que va a entregar Centro Cultural Chimkowe. Así que van a tener todos los materiales necesarios para que ustedes puedan armar su cóndor. Tienen que ustedes fijarse de conseguir estas cosas que son recicladas. Se pueden tomar un chamito y ya tienen su material. Y bueno, corchos hay que buscar. Entonces, decíamos, vamos a retomar. Lo primero que hacemos es cortar nuestro molde para marcar las alitas. Que en este caso, yo ya las tengo listas. Las voy a reservar por acá. ¿Ven? Aquí están las alitas y la cola. Son dos, un par de alas. ¿Ya? Y ahora, miren. Si se fijan, este corcho cabe justito acá. Ah, ¿ven? Al revés. Y aquí empieza a aparecer nuestro amigo Masking. Entonces, ponemos el corcho acá en la boca de la botella. Y comenzamos a fijar con Masking. Es muy sencillo este paso. Con paciencia. Vamos. Enrollando aquí y fijando. Esta parte nos tiene que quedar bien firme para que luego no se nos arranque para ninguna parte. ¿Ya? Aquí fijamos bien. Damos unas cuantas vueltas y vamos con nuestros deditos, vamos aplastando. Así nos aseguramos de que quede firme, ¿verdad? Ahí. Dirán ustedes, pero hay un cóndor. Sí. Van a ver cómo aparece nuestro cóndor. Me gusta tanto este Masking porque se fijan, se corta con los dedos, con las manos. Muy sencillo. Entonces, ¿qué otros materiales dijimos que necesitamos? Un tornillo escuadra. ¿Dónde irá el tornillo escuadra? Acá, acá. Va aquí, en esta parte. En la parte del corcho. Ubico un centro. Ubico un centro en el corcho. Y voy a comenzar a atornillar este tornillo escuadra. Me va a quedar un poco inclinado porque estoy buscando que quede así. A ver si ahora saben para qué es. Así tiene que quedar. Y ahí ya tenemos el pico de nuestro cóndor. ¿Ven? ¿Lo ven? Va apareciendo, va apareciendo. Una vez que tenemos esa parte, vamos a ubicar nuestras alitas. Bueno, yo les contaba antes que este cóndor se asocia con un animal, un ave de poder. Es por su gran tamaño. Está presente en Chile. Como les decía, acá mismo en la comuna, está su hábitat. Él habita ahí en el Parque Natural Quebrada de Macul. Ese es su hábitat. Yo creo que él está a la cabeza liderando todo ese ecosistema ahí que tenemos en nuestro hermoso parque. Que está muy cerquita nuestro. Y que representa una reserva para el ecosistema, ¿cierto? Es muy, muy importante. Entonces, tenemos acá y vamos a pegar esta alita. Vamos a fijar una primero, un pedacito de masking. Ahí. Y fijaré mi primera alita. Acá. Fijo la primera. Corto otro pedacito de masking. Y voy a pegar la segunda. Ah, está tomando forma, ¿ven? Y nos falta la cola. Aquí vamos con otro pedacito de masking. Y vamos a fijar. Ubicamos aquí bien. Y con el masking pegamos la colita. Que quede por debajo de las alas. Para que las alitas también se puedan mover. Ahí. ¿Qué les parece? Ahí ya tiene forma. Mire, yo ahora ya está fijo. Y vamos a reforzar y a dar forma con... Vamos a ir por pedacitos. Si a ustedes les acomoda no cortar el masking, perfecto. Se puede. Entonces, también utilizando el masking, vamos a dar todavía mayor forma al cóndor acá. Si se fijan en la lámina que les mostré anteriormente, el cóndor tiene una especie de bufanda de plumas blancas. Su cuerpo, su plumaje es mayormente negro, pero también tiene blanco. Que eso lo hace tan atractivo, tan bello. Tan bello su plumaje. Y esta bufanda sobresale. Entonces, con este masking vamos a hacer, además de reforzar la unión del corcho y el envase de chamito, nos va a servir para representar de mejor manera esta bufanda de plumas, que es blanca. En esta ave tan maravillosa, también podemos observar un disformismo sexual. ¿Qué significa eso? Significa que los machos y las hembras tienen una diferencia. Y esa diferencia se presenta en la cresta. Este que tengo acá es un cóndor macho, porque tiene una cresta acá en su cabeza. Aquí tendría esta cresta, ¿ven? A diferencia de la hembra, que no tiene esa cresta. Entonces, vamos a ver si hacemos un macho o una hembra. Un macho o una hembra. ¿Qué creen ustedes en casa? ¿Qué podemos hacer macho o hembra? Yo lo estoy decidiendo. Mientras sigo haciendo crecer esta bufanda de plumas blancas. Voy a seguir enrollando y voy a decidir. ¿Saben qué? Esta vez yo voy a hacer una hembra. Porque la hembra puede poner sus huevos, que se tarda. Puede ser cada dos años que ponga un huevo y queremos tener más cóndor, más aves. Vamos a recuperar más cóndor. Así que vamos a hacer a una señora cóndor. No vamos a hacer esta vez al macho. Vamos a dejar por ahí este. Pero ustedes en casa pueden hacer el macho o a la hembra como ustedes quieran. De eso se trata. De que puedan decidir si van a ser un cóndor macho o una hembra. Son muy longevos. Llegan a vivir hasta 70 años. Eso está en cautiverio, pero son muy longevos. Y bueno, lo menciono que es en cautiverio porque ustedes saben que este crecimiento acelerado de las ciudades siempre, siempre le está quitando espacio a toda la flora, a la fauna, a las aves, en todos lados. Este crecimiento así de hasta tan acelerado de las ciudades, tan descuidado tantas veces con el medio ambiente, con nuestra madre naturaleza, así que no puedan vivir lo que estaba pensado para ellas o para ellos, ¿cierto? Pero en cautiverio sigue viviendo muchísimos años. ¿Se imaginan ustedes? 70 años. Muchísimo. Hay que cuidar nuestras aves, nuestros animales, protegerlos, aprender de ellos para que así los respetemos, los cuidamos con el cuidado que se merecen. Y ahora que estamos haciendo nuestro cóndor, nuestra señora cóndor, perdón, con envase reciclado, fijarse en la importancia que tiene el reciclar, el cuidar a través de estas acciones simples, de lavar un envase, de preocuparnos, ¿cierto? Y crear, crear, hacer nuestras propias creaciones. Se fijan, son pocos materiales, más bien necesitan paciencia, ganas de querer hacer sus propios proyectos y manos a las obras. ¿Qué les parece? Ahí ya tiene más forma de pico este cóndor. Ahí, ¿quién? Yo ya lo veo aparecer ustedes, ¿sí? Bueno, dijimos, esta es una señora cóndor porque no tiene la cresta que da hacer la diferencia. ¿Para qué será este cáncamo? Este cáncamito lo vamos a poner acá en el centro. Aquí seguramente les va a tocar pedir ayuda a mamá, a papá, a la tía, al tío. Porque hay que hacerlo con un poco de fuerza. Si ustedes lo intentan y les resulta fantástico. Es decir, que se han comido toda la comida y han comido muchas verduras. Ahí ven, listo. Y desde acá yo puedo ya colgar mi cóndor y todo. La parte que viene ahora siempre es la que más nos gusta. A mí también. Pintar. Les dije antes, los colores que tiene este cóndor son plumas negras y también blancas. Vamos a usar un poco de rojo porque la cabeza tiene este color. También cuando tiene la cresta. Bueno, como estamos aquí al aire, yo adelanté un poquito. Adelanté antes con un cóndor y una señora cóndor. Les voy a mostrar. Vamos a preparar por acá. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Acá tenemos un cóndor macho. Y en este lado tenemos también a su compañera, la señora cóndor. Importante la dualidad. Y aquí tengo este que estuvimos realizando juntos y juntas. Y al que yo me voy a quedar pintando con toda la calma. Ustedes pueden ir pintando también su cóndor. Yo quise traer estos listos para que pudieran ver. Si se fijan la diferencia, están los colores de la cabeza. Está en esta cresta. Y podemos ir pintando juntos. Como les mencioné antes, esta pintura es pintura acrílica. Porque se fija mucho mejor en el plástico. En esto. Si ustedes usan témpera, lo más probable es que se salga, se empiece a pelar al tiro, a descascarar. Si solo tienen témpera, entonces pueden cubrirla con harta, con la fría. Y ahí resolvemos igual. Voy a utilizar este cáncamo para afirmar esto. Y voy a partir por el cuerpo. Como dijimos, esto va a representar la bufanda de pluma. Entonces no la voy a tocar. Voy a partir por la parte negra. Desde acá. Los envases de probiótico. Normalmente tienen estas cinturitas que las botellas se fijan. Entonces también nos sirve para guiarnos. Y ahí van pintando. Vamos dando vida a nuestra ave maravillosa. Podríamos decir del cóndor que es una especie de guardián de la cordillera de los Andes. Está siempre presente en tantos epeos, tantos cuentos, piam. Leyendas también. Y se la asocia con aves de poder. Ha de ser por su gran tamaño, por lo que representa. Ahí. Vamos pintando primero con el color negro, ¿cierto? Nos preocupamos del cuerpo. Vamos a comenzar por el cuerpo aquí. ¿Les gusta pintar a ustedes? A mí me encanta. Bueno, yo espero que ustedes disfruten haciendo esta actividad. Ahora tienen mucho acceso a información. Si tienen más interrogantes, les surgen acerca de esta ave maravillosa, les invito a que puedan investigar. También acá de la comuna, el mismo parque Natural Quebrada de Macul, tiene distintos links ahí en la web para que ustedes puedan acceder a esa información. Ir trabajando, divirtiéndose, aprendiendo, qué mejor. Y más encima, reciclando, cuidando el medio ambiente, ¿cierto? Ya, entonces, ya tengo el cuerpo. Vamos a partir por lo más grande primero y luego nos vamos a centrar en los detalles, ¿ya? Entonces, dijimos que además de ser negro, tiene tonos blancos, pero mayoritariamente es negro. Entonces, vamos a pintar aquí de negro. Podemos dejar unos espacios sin pintar que luego cubriremos de blanco. Vamos, vamos. Y las alitas también. Voy a pintar ahora aquí, ¿ven? Aquí ya empieza a desaparecer todo el masking. Nos olvidamos de que existe ya. Recordar que acá tenemos la bufanda ya de plumas blancas. Entonces, llegamos hasta ahí nomás con la pintura negra y dejamos reservado ese espacio en blanco. Ahí. Y así puedo yo colorear las alitas. Acá tenemos dos distintos. No importa la forma en que ustedes pinten esto, eso va a depender de cada una y de cada uno, ¿sí? Importante saber ubicar que en la parte central de las alas tienen estas plumas blancas, ¿ya? Así que no se compliquen aquí. No hay que ser expertos pintando, sino pasarlo bien. De eso se trata. Lo más importante. Aquí hago esto con cuidadito. Están utilizando la mesa. Yo voy a poner este papel para no manchar acá. Ahí. Me afirmo acá mejor. Y voy pintando, ¿sí? La pintura acrílica. Y como estas son plumas, yo lo estoy haciendo de esta forma. No me importa que quede así parejo. Porque han visto ustedes que no hay plumas, así que estén todas parejitas. Entonces, yo estoy pintando de esta manera también para darle movimiento a esta pintura, ¿ven? Y ahora... Acá. Y pinto todas mis alitas. Y pinto todas mis alitas. Muy bien. Bueno, importante. Como ya pinté de negro, tengo que tener paciencia en este proceso. Debo dejar que se seque para luego poder pintar blanco. ¿Ya? Porque si no, nos queda gris. Blanco y negro, gris. ¿Cierto? A ver, voy a hacer unos toques aquí con negro. Para identificar la cola. Ah, el pico, perdón. Me ha que ver. Me confundí. Ahí. Bueno. Ahora, voy a buscar. Lavo bien mi pincel. Un pañito, siempre a mano. Ahí. Y... Vamos a aprovechar de pintar esto de color rojo. Vamos a colorear con el color rojo. a ver si tengo este. Fijan como estaba pintando antes con negro. Ahí se oscurece. Yo es... Ahora quiero que se oscurezca un poco porque no es que sea de un color tan parejo la cabecita tampoco. ¿Ven? Ahí. Vamos pintando. Como les dije antes deben tener paciencia que lo que pintaron antes en negro esté bien seco porque el blanco debe ser blanco, blanco. Es decir, en esta parte yo sí que tengo que tener paciencia. Voy a dejar secar y una vez que esté muy sequito voy a hacer los detalles. Pintar de blanco todo lo que haga falta y hacer los ojitos. Los ojitos ¿cómo los puedo hacer? Con la parte de atrás del pincel puedo untar en la pintura negra ¡pum! Y luego no lo voy a hacer ahora porque esto está fresco. Entonces unto de negro pongo ahí en mi cabeza por ambos lados. tengo más paciencia y cuando está seco puedo utilizar la punta de un pincel más pequeño para hacer lo mismo pero con blanco esta vez. Y ahí tendríamos ya nuestro cóndor con ojos con los detalles blancos de las plumas blancas. Acá ya les dije antes tengo estos que están listos ustedes los pueden ver. Aquí está la señora cóndor que no tiene esta cresta y aquí está nuestro señor cóndor que sí tiene la cresta y que están ahí volando. Esta vez yo quise hacer una maqueta del parque natural quebrada de Macul para que esté ahí en su hábitat. Espero que les hayan gustado mucho a mí me encantó hacer este cóndor yo me voy a quedar aquí con mucha paciencia esperando que se seque mientras tanto voy a mover sus alitas porque así se va a secar más rápido ¿cierto? Y me voy a seguir aquí pintando. Espero que ustedes hagan lo mismo y que lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias por este espacio y no olviden ir a retirar sus materiales al Centro Cultural Chimcówe para hacerlo bien quédense en casita todo lo que puedan pero para hacerlo fantástico. ¡Peucayal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!